¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Kerr para los que no me conozcan y bienvenidos otra vez a mi canal pero antes de empezar te quiero invitar que le piques al botón rojo aquí abajito el que dice subscribe o suscribir y créeme, no te vas a arrepentir te van a encantar mis videos, me vas a querer mucho como yo también los voy a querer demasiado ¿ok? Ahora sí, vamos a empezar Muy bien chicas, como vi en el título, hoy les traigo la máscara prometida, sí van a decir ¿cómo que la máscara prometida? Sí, lo que pasa es que en Botichar del mes de diciembre me llegó esta máscara de pestañas de la marca Tarts entonces yo les prometí que les iba a mostrar que tan buena es y bueno, lo primero que les quiero decir es que el empaque está súper bonito, muy girly vean por favor los tonos dorados con negro así como que manchitas, se ve muy padre, me encanta todo lo que es este así gold, se ve muy bonito atrás viene un poquito de información sobre la máscara pero muy muy tenue porque están súper chiquitas las las letras este y trae esto como que empinado no sé de qué otra forma se los pueda decir, pero está muy bonita la máscara me gustó recuerdo perfectamente que en el video de Botichar les dije que supuestamente supuestamente obviamente porque hasta no ver, no creer tiene, nos va a dejar las pestañas 2700 extra de volumen que hasta yo dije wow 2700 es mucho, o sea que promete demasiado honestamente no he buscado si es waterproof, no he buscado más información solamente sé que es color negro que supuestamente dura tanto tiempo y con eso me imagino que puede ser waterproof de igual forma por aquí les voy a dejar más información sobre la máscara su precio, no me acuerdo ahorita también cuánto es lo que cuesta pero por aquí les voy a dejar su precio y obviamente ya vamos a empezar a ver porque ya ahorita ya traigo mis pestañas enchinadas este ya me las enchiné ya están listas y a mí ya me urge terminar esto porque me están esperando y ya saben que el gordito es súper desesperado bueno vamos a abrirla déjenme lo centro veamos algo que ya saben que no me gusta es que al momento de abrirla ok vamos bien no se ve sucio es este que se venga demasiado producto no me gusta que salgan máscaras ok no viene con mucho producto no se vino con mucho esperen ahí solamente como que en la puntita es esto de aquí como que un poquito se vino pero de ahí nada cero de producto que se vino y eso obviamente me agrada déjenme ver si están ahí ya están bien centrados con ayuda de su celular ya saben que voy a estar mirando como que hacia arriba pero a la vez hacia abajo como que un poquito me las junta no se si ustedes lo puedan ver o no se si yo estoy exagerando pero aquí si sentí como me las levanto muy bien así es como se ven creo que si se ve un poco la diferencia a ver déjenme ver si si se ve un poco la diferencia ahora vamos con el otro ojito oh my god no me ha manchado arriba eso es bueno porque siempre me termino manchando arriba siempre como que este ojo se me complica enchinar un poco la esquina déjenme ver que ustedes lo vean así es como se ve con la primera capa me voy a poner otra yo no suelo usar dos capas siempre a la primera solamente como que se que partes usualmente siempre lo que me enchino es las esquinas que es al principio y al final y muy tenue en la parte de adentro porque porque no me gusta pintarlas demasiado a mis pestañas porque es así como las cuido pronto voy a hacerles un video sobre como es que cuido mis pestañas y que productos uso uso y todo eso porque si me las han chuleado y muchas gracias pero pronto así que esperenlo vamos con la segunda capa ok ahí ya creo yo me dejo un poquito de producto no sé ahorita bien me voy a ver porque aquí en el celular del gordo como que no sé no sé me veo rara mejor dicho es que no acostumbro es muy diferente ya ven que él es super android y yo soy super iphone ok ahí ahí ya quedó o soy yo o me bajó el pestañón no sé no sé a ver me voy a poner un poquito en las inferiores esto no suelo hacer porque ya saben que siempre me estoy manchando les comento que me gusta el aplicador está muy bonito muy fácil de aplicar solo que a mí no me ayuda el que no tengo ahorita un espejo si es super black este pero no sé no sé ahorita que me vea bien yo en un espejo porque no siento que sea el volumen que promete considero yo que otros rímelers dan mejor volumen o no sé si no lo apliqué bien ay no sé bueno pero ya no me voy a poner a drama así es como se ven ya con dos capas también me apliqué en la parte inferior y veamos en el resto del día qué tal ahorita son las 12-13 ya saben que yo nunca inicio estos reviews tan temprano siempre es como mediodía porque en fin de semana nosotros casi casi desvelamos el viernes y el sábado y todo eso entonces ahorita me van a acompañar a Costco y de ahí no sé qué otra cosa hagamos y bueno así que acompáñenme hola chicas hoy estoy poniendo a prueba una máscara de pestañas y no sé ok chicos ya llegamos al final del video van a decir que fue muy corto sí pero es que honestamente hoy no hice muchas actividades más que solamente ir a Costco fui a una tienda mexicana eso no les pude grabar porque creo que no había permiso para grabar adentro de la tienda este pero ahorita vamos a empezar a hacer ceviche el gorrito va a hacer ceviche eso puede ser que se los agregue extra pero ya quiero mostrarles el review ya completo sobre la máscara Tarts que es esta de acá luego aquí para desmaquillarme mis toallitas Neutrogena ya saben que son mis favoritas así que veamos que tal vamos a desmaquillarnos aquí traigo mi toallita a ver veamos si es waterproof o no se vino enseguida vean vean se vino enseguida de hecho me manchó horrible abajo así que yo creo chicas que no es waterproof se me vino súper rápido o sea no no me si vean no no creo que no es waterproof y vean como me manchó oh my god si vean mi toallita súper sucia ahora vamos a intentar con el otro ojo si 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 notan un poco la diferencia de como me dejo las pestañas como que y de hecho están medias manchadas o sea no me no se me ha caído todo por completo yo honestamente sentí que no me hizo demasiado volumen como se esperan los 2700 de volumen no no sentí mucha diferencia sentí que de pestañas de menor preso yo creo que hace hasta mejor su función no quiero decir que literalmente no me gustó no tampoco estoy diciendo que está fea que no vale la pena no no es eso pero no sé como que vean vean como se viene y vean como me dejó el ojo pero si esperaba honestamente más recomiendo que la compren este sí pero si tú tienes ay si tú tienes tus pestañas de aguacero o sea para abajo y te cuesta mucho controlar el volumen de tus pestañas o sea que se queden sostenidas ahí no te lo recomiendo la verdad no vale la pena vean que fácil se retira y vean esto oh my god o sea como les digo no vale la pena si tus pestañas de cualquier cosa se va a venir abajo pero si tú tienes un pestañón grandote y simplemente te las enchinas y ya si te funciona pero yo creo que hay mejores quiero decir que el volumen yo no no sentí mucho este yo creo que va a tener unas 3.5 estrellas porque si o sea si se me veían padres pero considero que tengo otro rimel que me puede hacer eso y de menor precio así que ya lo demás se los dejo a sus comentarios déjenme abajito en comentarios que tal les pareció si tal vez yo estoy equivocada si tal vez hasta pienso si no lo apliqué bien así que tal vez le voy a dar otra oportunidad no sé si voy a agregar la segunda oportunidad aquí mismo en este video porque hoy ya no voy a salir pero mañana tal vez si lo hago pues van a estar viendo como que la segunda parte en este mismo video si no es porque ya no hice nada recuerden que los quiero muchísimo no se les olvide suscribirse picar acá abajito y darle en subscribe o suscribir darme una manita arriba compartirlo y déjenme en sus comentarios sobre qué opinan de este rimel que es el de Tarte el Tarte East Tarte East así que ustedes me dicen qué tal y obviamente les dejo mi ráfaga de besos y nos estamos viendo en el siguiente video bye bye bye